Están con nosotros, siempre retornan, Echos de lo Remoto. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Echos de lo Remoto. Hoy os mando un especial saludo de parte de Israel, que está también en su otra vertiente radiofónica, cubriendo Eurovisión. Y desde luego ha aportado su granito de arena, que lo iremos viendo durante el programa. Así que un abrazo muy fuerte. Pues hoy más que nunca se trata de Echos de lo Remoto. Hoy más que nunca nuestro nombre cobra mayor sentido, porque nos vamos a ver los ecos de la historia de nuestro propio país, a los ecos arqueológicos de nuestros ancestros en España. Nunca tuvo más sentido que hoy el concepto piel de toro para definir nuestro país, porque hoy hablamos de una civilización a mitad de camino entre el mito y la realidad. Hoy hablamos de Tartessos. Tenemos grandes historias, y esa es mi primera reivindicación en este programa de hoy. Tenemos grandes historias en nuestras fronteras, y a veces nos vamos muy lejos para oír hablar de míticas ciudades como Troya, o leyendas ya casi olvidadas y perdidas en la noche de los tiempos, como la Atlántida. Pero ¿y si todo eso estuviera aquí, en nuestro país, en España? Todo ello, por supuesto, ligado, muy pegado a la actualidad. Entrevistaremos a una eminencia, a Esther Rodríguez, licenciada en Historia y doctora en Arqueología. Además, es una de las mayores autoridades en este concepto de excavaciones relacionadas con Tartessos, más concretamente de una zona que ya os desvelaremos, porque tiene actualidad, tiene novedad. Y si os digo, como titular, que en España, en nuestras fronteras, actualmente, tenemos uno de esos objetos fuera del tiempo. Y si tuviéramos un Opart aquí en España. Todo eso y mucho más en este Ecos de lo Remoto, que podéis escuchar, os recuerdo, en wordpressradio.com o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Además, nos podéis ver en Facebook Live, a través de YouTube, en directo o en Periscope. No será que no tenéis medios para ver, escuchar y sentir los Ecos de lo Remoto que ahora nos brinda Jean-Michel Yard. Veo que estáis muy animados, Special K, Ralf Alpizar, Jordi Gómez, bueno, muchos amigos, Rodrigo. Veo que, bueno, poquito a poco vais apareciendo. Hoy veo Twitter, veo las redes sociales desde aquí, desde este pequeño teléfono móvil. Así que de vez en cuando tal vez lo lea y al final tal vez lea algún que otro comentario. Nuestro correo electrónico, ya antes de pasar a la primera canción mítica, es Ecos de lo Remoto.com. Esa es nuestra web y nuestro correo es info arroba ecos de lo remoto punto com. Gracias por ver el video. Pues con esta canción de Opium, de Dead Can Dance, que nos lleva a esas épocas antiguas directamente como si estuviéramos en una reunión de fenicios, como si estuviéramos en un culto a esos dioses antiguos y sincréticos. Nos vamos de viaje por la España ancestral. Y tengo aquí en mis manos un libro rescatado del Museo Arqueológico de Madrid, llamado Breve Historia de Tartessos. Me gusta citar las fuentes de Raquel Carrillo, ediciones Nautilus. Una pequeña semblanza de lo poco que se sabe sobre esta mítica civilización. Bueno, pues desconocemos muy poco, pero la historia con mayúscula, con H mayúscula, la historia, y no la proto-historia ni la prehistoria, sino la historia de los íberos y, por tanto, un poquito, un trozo muy grande, realmente, de nuestra historia empieza en el siglo VIII, tal vez en el IX a.C. Unos grupos de personas que habitan en el suroeste de la península ibérica, incluimos aquí Portugal, se ven influenciados por un imperio colonial que ha llegado hace poco. Y ese imperio es lo que yo citaba al principio, los fenicios. Si bien es cierto que los tartessos no nacen en el siglo VIII o IX, sino que antes existían poblaciones que se han asociado con tartessos años antes, realmente, digamos que aquí surgen como población, como, vamos a decir, cultura, la cultura tartésica, pero realmente vienen de antes y se trata, por lo menos, lo que yo he podido investigar, y la investigación sigue abierta, por supuesto, se trataría realmente de una hibridación entre los habitantes que ya estaban en la península ibérica y los recién llegados fenicios, que gracias a sus puertos, gracias a ciudades como Cádiz, pues se hicieron fuertes en esa parte del litoral español. Y de esta manera crearon unas colonias que al final se hicieron independientes de alguna manera. Influyeron muchísimo en lo que hoy en día se llama tartessos. Así que si bien podemos distinguir entre dos tipos de tartessos, los de antes y después de los fenicios, qué duda cabe que estos no hubieran existido como tales si no fuera por la existencia de esta cultura transmediterránea que procedía de un lugar muy misterioso también llamado Tiro. Así, una civilización ibérica que había sido organizada mediante tribus, mediante jefecillos, poderosos porque eran grandes guerreros, se convirtió en una especie de monarquía por influencia fenicia. En los siglos VII y VI a.C., tartessos era ya una civilización con una estructura muy potente, una estructura social jerarquizada, y a su cabeza, liderando todo esto, había un personaje mitológico casi, que es la única referencia histórica de monarquía que tenemos en Tartessos, un tal Argantonio. Bueno, espero que hayáis podido reconocer esta banda sonora. A ver si leo algún tuit relacionado con esta música, es una de las películas más míticas, no trata este tema en concreto, pero nos recuerda también, porque, bueno, se trata de la película de Gladiator, y no digo Gladiator, porque pronunciándolo en latín sería Gladiator, una música cantada por Lisa Gerard, si no recuerdo mal, y que nos retrotrae también a culturas antiguas, ancestrales, y donde la mujer, por cierto, tenía un papel relevante en el culto, en la religión. Así que estamos en la época de Tartessos, vamos a decir que aproximadamente en el siglo VI a.C. se produce el final de este grupúsculo, digamos, español, y es todo un enigma, del que nos hablará también nuestra invitada de hoy, es todo un enigma cómo llegan a desaparecer, que parece que fueron borrados del mapa, pero no es así, los Tartessos. Ellos eran muy famosos, según las fuentes históricas, Heródoto, Avieno, y algunos otros que se atreven a hablar de esa civilización. Ellos, los Tartessos, fueron muy famosos por su gran labor, labor tanto en la extracción, en la minería, digamos, como a la hora de diseñar esos objetos rituales labrados en oro, en plata. Bueno, pues eran muy famosos por la orfebrería. Realmente no se sabe muy bien por qué desaparecen los Tartessos, los Tartessios, también llamados, pero lo cierto es que en esa misma época, digamos que en el año 573, antes de Cristo, por supuesto, pues la ciudad de Tiro se rinde ante los babilonios, además se cortan un poco los contactos con los fenicios, y como su metrópoli, que en este caso era Tiro, como la metrópoli de Tartessos, se agota, se destruye y pasa a manos de otros, pues esa pérdida de contacto pudo generar que el comercio, las transacciones, cesaran de alguna manera, y se vieran obligados a, digamos, dispersarse. También se habla, que no es menos misterioso, de un gran cataclismo. Se habla de que incluso pudo llegar un enorme tsunami. Recordemos que en aquel momento la configuración geográfica de España no era la misma. Sevilla tenía prácticamente contacto directo con el mar en un lago llamado Lago Ligustino. Ese lago casi llamado en los romanos daba al mar. Es un lago enorme. Hoy en día eso está cubierto. Y Gadir, digamos, Cádiz, era prácticamente una especie de archipiélago, por así decirlo. Varias islas, varios trozos de tierra unidos medianamente a la península ibérica. Por lo tanto, no era lo mismo. Y bueno, pues los Tartessos se agruparon en torno al Guadalquivir, a ese río que es también llamado Río Tartessos por las fuentes antiguas. Después pasó a llamarse Betis o Baetis. Y finalmente lo que todos conocemos como Guadalquivir. Pero ¿qué referencias tenemos a Tartessos? Porque eso es lo que nos estaremos preguntando todos. A ver si con estas referencias pudiéramos aprender algo más de lo que fueron Tartessos. Bueno, pues en el Antiguo Testamento ya vemos la palabra Tarsis, que en unas ocasiones es un topónimo, hace referencia a un lugar, en otras ocasiones hace referencia a un tipo de embarcación, y en otras a un nombre propio de persona. De hecho, fijaros qué curioso esto, ¿verdad? El vicinieto de Noé tenía ese nombre, Tarsis. Y por eso muchos estudiosos, incluso ya en el siglo XIX, o sea, antes de ayer, como aquel que dice, muchos estudiosos explicaban que el origen del poblamiento en España, que el origen de la vida en España, por así decirlo, de la vida humana, llegaba tras el diluvio universal por este vicinieto de Noé y este hombre llamado Tarsis, que fundó una civilización llamada Tartessos. Al parecer existieron, y no es tan raro pensarlo, existieron dos ciudades llamadas Tartessos, una que era famosa por, digamos, materiales muy exóticos como el marfil, el comercio con los colmillos de elefantes, de la cual se cuenta en el libro de los reyes que se traían monas y pavos reales, y otra que era más famosa por sus minerales y, bueno, por sus piedras preciosas y por sus minerales tan valiosos, por esos metales tan valiosos como el oro y la plata. De hecho, el libro de Ezequiel menciona lo siguiente, vamos a decir, en la segunda profecía, Contratiro, se afirma, Los de Tarsis comerciaban contigo, enchían tus mercados con gran copia de toda suerte, riquezas como plata, hierro, estaño, plomo. Grecia, Túbal y Mossoc también negociaban contigo, trayendo a tu pueblo esclavos y artefactos de cobre. Así que ya se menciona desde el Antiguo Testamento una región, digamos que cerca del Mediterráneo, otras fuentes dicen que más allá de las columnas de Hércules, que sería el Estrecho de Gibraltar, y efectivamente allí se enclavan, allí se encuentran la civilización de Tartessos, pues había un grupo de personas, una agrupación que se dedicaba a extraer y trabajar los metales, ya desde tiempos del Antiguo Testamento. Y nos llegan unos relatos interesantísimos por parte de, bueno, poetas, geógrafos, filósofos, historiadores de la Grecia Antigua relacionada con todo esto. Vamos a poner una canción de la ciudad perdida de Zeta, de esta última película que es interesantísima y así nos vamos haciendo con la banda sonora. Como decía, existe una especie de genealogía monárquica de Tartessos a mitad de camino, o más bien bastante pegada a la leyenda, pero que realmente, supuestamente, claro también, fueron reyes en las zonas, pero reyes descendientes de dioses. Por lo tanto, tienen su leyenda y tienen su familia, su panteón, procedente un poquito también de, pues, el panteón griego y de alguna manera también del fenicio que toma unas y otras deidades. Les cambia el nombre, pero de base es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la historia de Gerión. El que primero habló de Gerión fue Hesíodo en el siglo VIII antes de Cristo en su obra Teogonía, donde se relata el origen del universo y la genealogía de los dioses. Y el primer poeta que sitúa a Gerión en Tartessos sería este sícoro de finales del siglo VII antes de Cristo. También nos llega un relato por parte de Estrabón, el famoso geógrafo entre el siglo I antes y el siglo I después de Cristo. Por supuesto, Avieno y Herodoto, los antes citados, también hacen mención. Bueno, pues, ¿quién era Gerión? Y os va a sorprender, ¿eh? El primer rey de Tartessos era un gigante que tenía o bien tres cabezas porque así ha sido representado o bien incluso tres cuerpos con sus tres cabezas. Dicen que este gigante nació en una cueva en la roca viva cerca del río Tartessos. Gerión tenía era muy fuerte era muy veloz y tenía un rebaño de bueyes por cierto animal sagrado y un can un can un can un can cervero incluso podríamos llamar un perro de dos cabezas que era su perro pastor y a su vez su perro guardián no dejaba que nadie se acercara ni al rebaño ni tampoco al propio Gerión. Nos cuenta la mitología griega que uno de los trabajos de Hércules o Heracles pues fue precisamente robar el ganado de este rey de Gerión y fue cosa que hizo por cierto en el décimo concretamente de sus trabajos pues dicen que Hércules al pasar por el estrecho de Gibraltar levantó dos pilares uno en Europa y otro en África formando así ese estrecho para poder pasar de alguna manera él era muy fuerte era un semidios llamadas las columnas de Hércules entonces bueno llegó a contactar con este Gerión mató al pastor mató al perro y acabó con la vida de este hombre según dicen las leyendas locales Hércules había dejado parte de ese ganado no había matado a todos los bueyes no se había llevado de vuelta tampoco a casa a todos los bueyes y se los dejó a un cacique local y entonces a partir de ese momento se empezaron a hacer sacrificios de toros de bueyes cada año en agradecimiento a haberle salvado la vida y no haber acabado con todo el imperio por así decirlo así que se hacían esos agradecimientos una vez al año sacrificando un toro de modo que pasaron a ser los toros ya desde esa época de Tartessos animales sagrados aquí luego tenemos otra historia también muy interesante de dos de los primeros reyes de Tartessos una historia por cierto os suena de algo esto de que un gigante sea uno de los primeros gobernantes no sé tal vez tenga cierta vinculación con mitos antiguos incluso también por qué no soñar con la propia Atlántida así que tenemos también la historia de dos reyes Gargoris y Avis o Gargoris y Avidis como da título a uno de los libros más voluminosos de Fernando Sánchez Drago en el que se cuenta la historia de la España mítica mitológica y por lo tanto mágica bueno pues se trata del famoso arquetipo de los reyes sabios civilizadores legisladores una especie de prometeus de prometeo mejor dicho me estaba acordando de la película una especie de prometeo que trae la sabiduría por intermediación o viniendo de el mundo de los dioses hacia los simples mortales el mito de Gargoris nos llega desde el siglo 2 después de Cristo por parte de Justino y bueno pues era un rey que fue el que descubrió digamos la miel el aprovechamiento de la miel que por cierto esto tiene mucha mucho simbolismo porque se dice que los antiguos dioses los que bajaron a la tierra y nos instruyeron de alguna manera tomaban un líquido especial una especie de comida que con eso con un simple sorbo les valía para mantenerse casi inmortales y ese brebaje lo llamaban o lo llaman las leyendas antiguas mel y dicen que tendría algún tipo de vinculación también con la miel con la miel que nos trae Gargoris Gargoris por cierto además de todo esto pues tuvo un hijo con su propia hija cayendo en el incesto pensando que la gente iba a considerarle un mal gobernante o incluso haber un complot contra él Gargoris desterró al bebé de su propio vientre que a la vez era su hermano lo desterró a la naturaleza para que los animales y las fieras se hicieran cargo de él las fieras lo que hicieron fue acogerle no quisieron matarle incluso el propio rey Gargoris tuvo varios días a los perros y a los cerdos sin comer para después arrojarse los hambrientos y rabiosos a su hijo barra hermano Avidis y ellos no hicieron absolutamente nada no querían atacarle así que Avidis lo que hicieron fue echarle a la mar en una barcaza vete de aquí ¿qué sucedió? pues que la barcaza regresó el mar envió de vuelta a Avidis y ahí se encontró con una cierva que le dio de mamar que le cuidó hasta que se hizo fuerte hasta que se hizo intrépido pero un día fue capturado por su por bueno pues por soldados afines a su a su rey a a Gargoris y le llevaron ante él Gargoris lo que hizo fue en un acto de sabiduría reconocerle reconocer además su proeza básicamente le dijo bueno eres indestructible por lo que yo te nombro mi sucesor y como sucesor fue un rey Avidis o Avis que propuso leyes justas que de alguna manera ayudó a civilizar a su pueblo ya veo que Eva Palomares nos dice Gargoris y Avidis un libro muy grande en Santiago Esteve nos dice que en gallego miel se dice mel bueno María Silian Mario Poza también nos está escuchando especial K bueno programa cultural programa de arqueología y en breves contactaremos con Esther especialista en un yacimiento muy concreto donde se ha encontrado lo que yo llamo y ella me dice que no que no lo diga así pero yo lo llamo un opart inauténtico misterio y ahora os lo contaremos bueno y aquí os suena esto de un niño que se pierde un niño que es desterrado aquí os suena también eso de que sea amamantado por un animal no sé tal vez a Rómulo y Remo un mito que se repite mitos que se repiten a lo largo del planeta y en este caso fijaos hasta donde llega esto que después de Tartessos después de ese siglo 6 antes de Cristo llega la cultura turdetana que son digamos los descendientes de Tartessos cuando ya son desintegrados cuando son eliminados sus cabecillas pues se tienen que repartir como pueden se van hacia el interior de la península y sus descendientes de alguna manera son los llamados la cultura turdetana pues ellos también tenían este mito de Gargoris y Avidis y decían los reyes los reyes Tartessios y turdetanos decían que se legitimaban en el poder porque ellos eran descendientes directos de la genealogía de estos dos hermanos barra padre e hijos seguimos con Norax Norax es otro de los reyes a mitad de camino entre reyes y dioses y de este se dice bueno el geógrafo griego Pausanias nos dice que era descendiente de Hermes otros dicen que bueno que procedía de los dioses y Hermes no es cualquier dios tampoco sería una especie de semidios también además se dice que Norax fue quien fundó la ciudad de Nora en la isla de Cerdeña y así se entenderían los vínculos y relaciones que se han encontrado entre la civilización de Tartessos y Cerdeña tenemos también a Terón Terón es otro mito también lo llaman rey de la de la Hispania quiterior o citerior lo llamaban así los romanos el mito nos viene del siglo 5 después de Cristo pero también sería de esa época de Tartessos y se habla de una batalla naval en la que los gaditanos acudieron a la guerra contra los extranjeros y en uno de los barcos aparecieron unos leones en las proas y las naves empezaron a arder por unos rayos más intensos que el propio sol estamos escuchando Millenium de Hans Zimmer y hablando de los mitos los mitos las historias antiguas que nos retrotraen a los Tartessos al reino de Tartessos Terón dicen que es un rey tal vez del sur de la península ibérica que intentó reunificar el reino de Tartessos cuando en sus inicios estaba un poco desintegrado dos de los personajes que más se interesaron por hablar de Tartessos cuando a nadie le interesaba uno de los más antiguos por cierto es nada más y nada menos que Antonio de Nebrija el filólogo español que bueno como todos sabéis es el escritor o el responsable de la primera gramática castellana pues en 1492 identificó Tartessos con el río Betis con el Guadalquivir y con ese paisaje de brazos ese paisaje de ríos que forman su desembocadura no contaba en ese momento con ningún tipo de respaldo arqueológico también podemos decir que George Bonsor es un pintor anglo-francés que en el siglo XIX fue el primero que empezó a remover digamos las entrañas de Andalucía en busca de Tartessos cambió los pinceles por un pico y una pala vamos a decir que la arqueología en sus inicios era bastante bruta bastante bestia y se han cargado bastantes vestigios por andar a pico y pala hoy en día es mucho más cuidadosa por eso va más despacio pues George Bonsor recuperó al parecer un alijo de piezas artésicas en diversas necrópolis sevillanas como por ejemplo Cruz del Negro Carmona o Cerro del Trigo a Bonsor le siguió Adolf Schulter un alemán que venía siguiendo los pasos de Schillemann en Troya y quería descubrir una especie de Troya en este caso también en busca pues un poco de la Atlántida y de ese continente perdido y también en busca de los Tartessos y le hemos pedido a Israel que nos presente un poco quién sería este Adolf Schulter fue un arqueólogo historiador y filólogo alemán célebre por su dedicación a España y a sus investigaciones sobre Tartessos se doctoró a los 22 años fue profesor de historia antigua en Gotinga desde 1896 y en 1907 pasa a la Universidad de Erlanger como profesor extraordinario de la misma disciplina siendo nombrado catedrático de la misma en 1909 a los 24 años una beca del Instituto Arqueológico del Imperio Alemán le permitió conocer Italia Grecia y África del Norte en 1899 viaja por primera vez a España a la que regresa en 1902 interesado por las ruinas de Numancia después de la Primera Guerra Mundial unos mecenas barceloneses y la ayuda del Instituto de Estudios Catalanes le permitieron hacer en 1919 un examen de la costa española mediterránea preparatorio de la edición crítica de la hora marítima de Rufo Festo a Vieno estudio que le llevó al de Tartessos encontrar los vestigios de esta mítica ciudad acabó convirtiéndose en una verdadera obsesión para Schulten algo que no logró pese a todos sus intentos y hasta le acarreó serios conflictos diplomáticos se empeñó en excavaciones en el actual Parque Nacional de Doñana cerca de la desembocadura del río Guadalquivir en el que halló un poblado romano en el Cerro del Trigo que creyó que era una población situada sobre los restos de la mítica ciudad resultado de estas investigaciones entre otras fueron la publicación de Tartessos contribución a la historia más antigua de Occidente con una segunda edición muy mejorada y ampliada en 1945 o el artículo titulado Los Tirsenos en España entre otros trabajos de excavación por todo el país sacaron a luz las ruinas del campamento romano de Castra Cecilia situado no lejos de la actual ciudad de Cáceres también se dedicó a estudiar por primera vez a fondo las guerras cántabras en su libro Los cántabros y Astures y su guerra con Roma El prolífico Schulten y todas sus obras sus puntos de vista y sus opiniones tuvieron desde comienzos del siglo XX y durante décadas un enorme peso en la historia antigua y la arqueología española y muchos autores le siguen citando como referencia No cabe duda de que sin él la historia antigua del siglo XX en España no hubiera despegado de la forma en la que lo hizo Bueno pues de la mano de Israel hemos conocido mejor a Adolf Schulten que no no se mojó demasiado en el sentido de asociar a Tartessos con la Atlántida pero lo cierto es que si escuchamos un poco y ahora nos lo va a presentar también Israel tantas y tantas personas nos dicen y tantos investigadores han estado buscando por la zona de Doñana y demás los vestigios de la Atlántida y qué relación podría tener con todo esto que estamos contando con Tartessos pues vamos a escuchar primero algo sobre los textos de Platón y después hacemos esa vinculación con la Atlántida y hablamos para terminar de los dioses a los que adoraban Tartessos Atlántida es el nombre de una isla legendaria desaparecida en el mar mencionada y descrita por primera vez en los diálogos Timeo y Eccritias textos del filósofo griego Platón la Atlántida ha servido de inspiración para numerosas horas literarias y cinematográficas especialmente historias de fantasía de ciencia ficción Atlántida en la tradición de la antigüedad clásica es una extensa isla en el océano occidental cerca de las columnas de Hércules los primeros relatos registrados sobre la Atlántida de la que se dice que fue tragado por el océano como resultado de un terremoto aparecen en el Timeo y Eccritias dos diálogos de Platón según la narración del Timeo la isla fue descrita al estadista tenense Solón por un sacerdote egipcio quien sostenía que la Atlántida era más extensa que Asia Menor y Libia Juntas el sacerdote reveló además que una floreciente civilización se desarrolló en la Atlántida supuestamente alrededor del año 10.000 a.C. y que la nación había conquistado a todos los pueblos mediterráneos excepto a los atenienses en Eccritias Platón registra la historia de la Atlántida y pinta a la nación como una república utópica aunque la historia y el material descriptivo de Platón son probablemente ficticios existe la posibilidad de que él haya tenido acceso a testimonios no muy remotos y si nos basamos en una mención de una Talgadeiros en el relato de Platón podría ser Cádiz y su hipotética posición frente a las columnas de Hércules más de uno ha pensado que la civilización Atlante fue en realidad Tartessus la misma Tarsis que aparece mencionada en la Biblia esta civilización que estuvo situada al sur de la península ibérica se encontraba muy cerca de las columnas de Hércules lo que resulta ser otra pista para identificar ambos espacios geográficos no tenemos evidencias de la Atlántida además de las expuestas por Platón pero es muy sospechoso que solamente un autor del mundo clásico hablará de algo así y no haya más referencias todos los expertos en Tartessus los académicos bueno pues licenciados y doctorados nos dicen que no hay motivo alguno para vincular Tartessus con la Atlántida más allá de los textos de Platón si tomamos por ejemplo el tema de el asunto más allá de las columnas de Hércules estoy oyendo estoy oyendo un sonido extraño vamos continuamos más allá de las columnas de Hércules estaría un lugar llamado Atlántida un lugar rodeado de agua y efectivamente los asentamientos de Tartessus están rodeados de ríos incluso los propios templos de Tartessus tienen a veces una especie de foso de agua y también esa mención a Gadiro esa ciudad que podría ser Cádiz y que a su alrededor se articularía la Atlántida ya sé que a más de unos habrán puesto los pelos de punta no por lo que estoy contando sino por la canción que está sonando en este momento y como nos retrotrae a Milenio 3 a mí me dicen tienes esa influencia se nota que eres milenario y yo les digo bueno este es el mayor piropo que me podéis decir pero bueno estos personajes este pueblo de los Tartessus no se sabe exactamente mucho sobre ellos de hecho hemos contado casi todo tenían grandes relaciones comerciales con Grecia y con los fenicios tenían también cierta influencia en sus piezas religiosas egipcia y esto es así y cuáles eran sus dioses entonces bueno ya para terminar solo decir este mítico rey el mítico rey pero que sí que existió según la historia fue Argantonio un rey un rey que gobernó entre el 630 a.C. y el 550 a.C. y que vivió la friolera de 120 años entonces estamos hablando de un alimento que proporciona la longevidad de un mito creación fundacional que uno de los reyes trae el tema de la miel o la mel estamos hablando de gigantes en la antigüedad todo esto aquí que no nos tenemos que ir más lejos no te vayas a Siria no te vayas a Oriente Medio ni a Oriente Próximo porque ellos vinieron aquí y pusieron todas sus influencias en cuanto a dioses y demás pero no nos hemos ido seguimos en España pues después de Argantonio que parece ser que ya digo vivió 120 años ya no se sabe más de Tartesos ya no hay más referencias históricas y ahí es donde donde no entra la historia entra la leyenda y donde entra la leyenda entra el misterio bueno pues estos Tartesos adoraban a diversos dioses tales como una muy importante es Astarté es la asimilación fenicia-cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna los acadios asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot representa por tanto el culto a la naturaleza la vida la fertilidad la exaltación del amor y los placeres carnales tenemos también a Baal también llamado Melkart primitivamente Melkart fue una divinidad fenicia patrón de la ciudad de Tiro asociada por supuesto a la protección en la navegación asociada de alguna manera incluso consagrado y asociada a Hércules al templo de Heracles en Cádiz también llamado Heracleion y es la forma fenicia ya digo del dios Baal un dios agrícola un dios creador un dios que resucita y un dios que nos puede recordar a muchas otras referencias y a muchos otros mitos antiguos pero ¿cómo le ha representado? ah pues resulta que le ha representado con astas de toro y a veces con alas y a veces sin alas y como decíamos Astarté habría sido bueno pues asociada con Afrodita diosa de la fecundidad de ira femenina tenemos la masculina que sería Melkart y la femenina que sería Astarté también identificada con algo muy curioso que se hacía en los templos de Astarté y es la llamada prostitución sagrada que era ni más ni menos un vínculo con la fertilidad y una propiciación digamos para las deidades para las sacerdotisas del templo de honrar a la diosa Astarté y el dios Melkart como bien digo podría tener referencia con el gran templo de Gadir el gran templo conocido como Heracleion donde por cierto había una columna y también ha sido asociado con la Atlántida porque el mito de Platón dice que la Atlántida consagrada a Poseidón tenía una columna de material precioso una columna de oro de plata en su centro con unas extrañas inscripciones el templo de Heracleion en Cádiz en Gadir tiene dos y sin más que os parece si en este último tramo muy breve nos hemos pasado un poco de tiempo nos vamos a conocer el yacimiento del Turuñuelo en Turuñuelo de Guareña en Badajoz un yacimiento que lleva siendo excavado en este lugar en Las Vegas del Guadiana durante dos años empezó en 2015 la excavación una excavación con dos mil años con más de dos mil años hasta dos mil quinientos de antigüedad y que estos días está siendo noticia porque se están dando nuevos hallazgos pero mejor que nos lo cuente nuestra invitada de hoy mejor que nos lo cuente Esther Rodríguez licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y con un marco de investigación centrado en el estudio del poblamiento del Valle Medio del Guadiana durante la primera edad del hierro nos vamos también a finales de la edad del bronce cuéntanos Esther cómo era el yacimiento que habéis descubierto y qué datos os ha proporcionado bueno pues tenemos conocimiento del yacimiento del Turuñuelo ya desde los años 80 de una carta arqueológica en la que bueno un investigador de la zona realizó un estudio sobre el poblamiento de diferentes términos municipales y localizó este yacimiento que a priori dijo que se trataba de un yacimiento romano y bueno esa idea prevaleció durante un tiempo hasta que la Universidad de Extremadura realizó un estudio territorial en el que analizaba este tipo de asentamiento y ya determinó que se trataba de un yacimiento de la primera edad del hierro pero nunca se había intervenido en él y con motivo de la realización de mi tesis doctoral yo revisé muchos de estos enclaves que se localizaban en el valle medio lugariana y uno de los enclaves que se incluyen dentro de este estudio era el turuñuelo debido a que las labores agrícolas habían raspado muchos de los perfiles de la elevación se veía material justamente en el perfil lo que nos permitió fechar la ocupación del enclave entonces planteamos un sondeo stratigráfico en el año 2014 para conocer la potencia del sitio y bueno pues el hallazgo de los restos materiales y sobre todo de los restos de metales porque fue el momento en el que documentamos parte de un brasero de bronce pues ya nos alertaron sobre la importancia del sitio entonces el año siguiente en el año 2015 planteamos ya la primera campaña de excavación con voluntarios de diferentes universidades con un grupo de técnicos para el laboratorio y tanto para el trabajo de campo y fue cuando excavamos la habitación principal que es la que nosotros denominamos como estancia 100 que hasta el momento es la mayor del yacimiento tiene 70 metros cuadrados de extensión de superficie y bueno en ella recuperamos un elenco de materiales pues desde una vajilla de platos fabricados en el propio yacimiento y que ponemos en relación con la existencia de un gran banquete y varios elementos arquitectónicos que le dan monumentalidad al sitio pues como la aparición de un banco corrido una pileta semicircular que parece que contendría agua y una gran bañera o entre comillas sarcófago porque todavía no sabemos exactamente a qué responde debido a que no hay paralelos en la península ibérica es el único ejemplo que se documenta y luego a esta habitación se accede a través de una gran puerta monumental que también excavamos durante las campañas de 2015 bueno pues imaginaros la potencia de este hallazgo ese lugar bastante grande una casa o un templo de dos pisos y yo le preguntaba le preguntábamos también con Israel por qué está claro que son tartesos bueno los materiales los relacionan directamente con tartesos aparte de la cronología o sea tartesos el núcleo como tal de poblamiento tartésico se localiza entre las provincias de Sevilla Cádiz y Huelva y tiene una cronología aproximada entre el siglo VIII al siglo VI en el siglo VI antes de Cristo se produce posiblemente una catástrofe natural es lo que apuntan las últimas evidencias pero es lo que nosotros la investigación define como crisis de tartesos de tal manera que estas poblaciones que vivían en el Valle del Guadalquivir se vieron obligadas a trasladarse hacia el interior y en este caso comenzaron a establecerse en el Valle del Guadalquivir inaugurando un modelo territorial completamente distinto al que se documenta en el Valle del Guadalquivir pero los elementos materiales y sobre todo también la arquitectura que es de tradición oriental pues ya nos hablan de esa relación entre el Valle del Guadalquivir o sea entre el Tartesos del Valle del Guadalquivir que se traslada al Valle del Guadalquivir y bueno hay muchos elementos que los ponen en relación fundamentalmente la toreútica es decir los elementos de bronce pues los garros los braceros el caldero de bronce que documentamos el año pasado todos esos elementos entran dentro de la cultura material de Tartesos y luego bueno pues la presencia de cerámica griega de cerámica tipo cástulo nos permite fechar en el siglo V todo este material y lógicamente el asentamiento de todas maneras bueno ahora con el avance de la investigación y de las analíticas vamos a realizar diferentes dataciones a partir bueno pues de un conjunto de conchas que nos han salido los restos óseos y los restos de semillas que nos van a permitir afinar muchísimo más las cronologías hasta del yacimiento bueno decirme que no es apasionante la arqueología decirme que en algún momento de vuestra vida vosotros oyentes de Ecos de lo Remoto nos habéis planteado me meto a arqueólogo o por lo menos un poco o por lo menos me voy a curiosear ¿quién de los que nos oye ahora no ha estado alguna vez en un yacimiento por lo menos visitándolo? es alucinante esto que nos comentaba Esther de la bañera se habla de que incluso podría ser un recipiente para hacer algún ritual asociado con el agua tal vez incluso de fertilidad podemos especular lo que queramos pero bueno le preguntábamos a Esther también que muchísimas gracias por cierto si nos estás escuchando Esther por la desaparición de Tartes a ver qué nos cuenta bueno tradicionalmente siempre se ha hablado de la crisis de Tartes era algo que tampoco quedaba muy claro siempre se ha puesto en relación con la crisis económica cuando los fenicios pierden el control del comercio del Mediterráneo y lo adoptan o lo captan el mundo griego parece que ya el interés pues esta zona del suroeste comienza a perderse y también se había puesto mucho énfasis en la explotación de los minerales o sea se acababan las vetas de mineral y entonces esa zona ya no era económicamente tan importante pero los últimos estudios que se han realizado sobre las paleocostas y sobre todo en la zona de Doña Ana apuntan a la posible existencia de un tsunami que afectara a toda esta región costera en la que se localizaban las colonias fenicias que obligó a toda esta población a movilizarse digamos pues porque arrasarían sus tierras de labor o la existencia de epidemias también se ha barajado esa hipótesis la verdad que no no es algo que sepamos a ciencia cierta ni sabemos el día y la hora a la que ocurrió pero lo que está claro es que esa población en el siglo VI abandona sus yacimientos y se trasladan al Valle del Guadiana porque justamente el Valle del Guadiana era una zona muy despoblada que en coincidencia con lo que ocurre en el Valle del Guadalquivir de repente se puebla y aparecen todos estos yacimientos con elementos muy orientales que proceden de toda esta zona del Guadalquivir bueno hasta el momento solamente contamos con un edificio bueno son piezas yo diría que más relacionadas con la religión más relacionadas con el ámbito cultural un poco en el ámbito religioso o sea no religioso sino ritual quiero decir no sabemos a ciencia cierta que el turuñero sea un santuario aunque ya en algunos artículos o en algunas entrevistas y artículos sobre todo de la prensa así se ha apuntado hacia su posible vinculación con un santuario debido a que Cancho Roano se identifica con un santuario y son dos yacimientos coetáneos pero todavía no tenemos elementos suficientes que nos permitan certificar que era un santuario es decir la funcionalidad del enclave en sí mismo no la sabemos y también tenemos que tener en cuenta que el término santuario en la antigüedad no tiene nada que ver con nuestra palabra o sea con nuestras iglesias por así decirlo porque el santuario en la antigüedad es un centro donde la gente aparte de reunirse como lugar religioso también en la zona en la que la gente se relaciona tiene un fuerte carácter político y tiene un fuerte carácter comercial porque digamos que el Dios ratifica o vigila las transacciones comerciales que se llevan a cabo entre los diferentes individuos si es verdad que existen elementos que están relacionados con la religión por ejemplo la presencia de altares de piel de toro pero también es cierto que este tipo de estructuras cada vez se documentan más son más habituales en los yacimientos por lo que no son exactamente la definición o sea el mejor elemento para definir que se trata única y exclusivamente de un centro de un centro religioso y luego bueno pues los braceros y los calderos los jarros de bronce también se ponen muy en relación con el ámbito cultural porque normalmente solo aparecen en los santuarios o en las tumbas pero bueno hasta que no avancemos en las excavaciones sobre todo porque solamente llevamos excavado un 9% de la superficie y todavía es muy poco como para otorgarle una definición al lugar y luego también será complicado porque como te decía el término santuario no engloba una única función entonces bueno ahora vendrá la lucha entre un santuario un palacio la casa de alguien que tiene mucha importancia política es un concepto bastante complicado de definir y luego entra otro elemento en juego y es que no es un edificio aislado quiero decir edificios o restos como los del turuñuelo existen a lo largo del valle medio de Uruguadiana muchos ya muy alterados y destruidos por las labores agrícolas y el paso del tiempo pero forma parte de un sistema territorial mucho más complejo en el que bueno una serie de edificios funcionaban dentro de un sistema político y territorial entonces no todos pueden ser santuarios porque la gente también tiene que vivir en algún sitio tiene que haber un poder político que organice todo este territorio entonces bueno son conceptos más complejos que van a más allá de ponerle una única etiqueta al enclave pero ya te digo conforme avancen las investigaciones bueno pues podremos definir un poco mejor a qué estaba destinado el edificio del turuñuelo Esther Rodríguez co-directora de las excavaciones en el turuñuelo en las casas del turuñuelo nos comenta que es un edificio único el que se está hallando allí nunca se había hallado un edificio conservado así de dos plantas normalmente la planta de arriba se había vencido se había caído totalmente sobre la de abajo y es un edificio único por lo que yo llamo Opart y me voy a perdonar Esther porque yo soy el loco del misterio y lo puedo decir pero es ese objeto que no comprendemos que no debería estar ahí y que no creíamos que los tartesos y los fenicios por influencia pudieran construir esto y me refiero a la famosa escalinata que está dando mucho que hablar por su forma de construcción normalmente se habían hallado edificaciones para salvar algún pequeño bache con dos escaloncitos y no construidos así una especie de proto cemento vamos a que nos cuente la escalinata y tendremos más palabras suyas en los contenidos extra bueno las escaleras del turuñuelo son importantes porque son las únicas hasta el momento no sabíamos que las poblaciones del siglo V o las poblaciones de la primera del hierro fueran capaces de tener un desarrollo arquitectónico como el que estamos documentando en el turuñuelo que es realmente la verdadera joya del yacimiento porque bueno el elenco de los materiales está muy bien te permite fechar muy bien el yacimiento y estudiar un proceso social pero ciertamente lo que mejor se conserva del yacimiento del turuñuelo es su arquitectura y dentro de esta arquitectura entran las famosas escalinatas que bueno tienen diez peldaños hasta ahora aunque nos queda todavía como mínimo uno por sacar cinco de ellos están construidos con lajas de pizarra y los otros cinco con un mortero de cal con arcilla machacada que bueno han hecho a modo con moldes lo han calentado para que el material fraguase y a día de hoy parecen sillar ese granito de hecho uno cuando lo ve en el perfil parece el graderío de un teatro romano o el podio de un templo griego no da la sensación de que esté inserto en una arquitectura en tierra pero bueno la importancia en sí es la capacidad o la pericia para llevar a cabo esa obra arquitectónica que bueno nosotros cuando aparecieron los dos primeros escalones pensamos que a lo sumo habría tres porque habitualmente en esta cronología los edificios que ya conocemos por ejemplo Cantorruano tienen pequeñas escaleras construidas en adobe nada de sillería más postería ni trabajo de la piedra y normalmente se utilizan para salvar pequeños desniveles pues para entrar en una habitación dos escalones porque el suelo de la habitación anterior está un poco más bajo pero las escaleras del turiñuelo salvan un desnivel de tres metros justamente la distancia que hay entre el suelo del piso de abajo y la subida al piso de arriba pues esto a mí el hecho en sí que como digo es un hecho único no es que tenga tanto misterio realmente aunque nosotros queremos dárselo porque venimos de esa rama pero el hecho en sí me hace pensar que no estamos ante un edificio normal que si eso está construido así tiene que ser por algo a mí personalmente y ya te digo ya os digo a todos me mojo porque no soy académico pero opino que podría ser perfectamente un templo y no está claro todavía que lo sea o bien un palacio y yo me estoy acordando del mítico rey de los tartesos el mítico rey que vivió la friolera de de 120 años y por qué no podría ser un palacio de la nobleza o del rey argantonio por qué no decirlo bueno un abrazo a Esther que nos está escuchando y muchísimas gracias vamos a terminar en breve pero antes quería que nos contara y hablaremos de mucho más con Esther los restos de animales que se han encontrado junto a esas míticas únicas y singulares escalinatas los esqueletos como tú decías están justamente en uno de los extremos de la escalinata no sabemos la relación o sea la relación arquitectónica que existe es difícil de determinar parece que llevaron a cabo un sacrificio y bueno depositaron los esqueletos a un lado de la escalinata en un lado los dos caballos bueno por ahora solo son dos caballos porque se nos cortaba ahí el perfil y la mitad de los dos caballos todavía está sin descubrir es lo que estamos trabajando actualmente y al otro lado de la escalera tiraron las vacas y también un caballo porque ya hemos terminado el estudio zoarqueológico de esa parte y nosotros pensábamos que eran dos vacas pero no se trata de una vaca y un caballo lo que pasa es que no estaban en conexión anatómica no estaban colocados como los caballos que se encuentran en el extremo izquierdo de la escalera además es muy curioso porque bueno conservan todos sus herrajes lo que nos encauza a la idea del ritual el mantener al caballo como encaranado y muy bien colocado en el sueno y luego está completamente rodeado de espigas de cebada que no sabemos exactamente bueno cuando procedamos al levantamiento de los esqueletos de los caballos veremos exactamente la relación estratigráfica que existe entre ellos para ver si forma parte del ritual de qué manera se pusieron sobre el suelo y bueno hasta que no abramos la extensión entera tampoco sabremos si sacrificaron los caballos dentro del edificio o fuera porque no tenemos todavía muy claro que las escaleras estén abiertas a un patio todo parece apuntar a que están dentro insertas dentro del propio edificio y bueno como me da tiempo porque nos quedan cinco minutillos ya también le pedí a Esther que nos contara la última hora y a qué se van a dedicar los trabajos sabemos que hay en torno a un 9 o un 10% descubierto imaginaros que queda un 90% por descubrir qué cosas misteriosas alucinantes y sorprendentes nos proporcionará la arqueología aquí en nuestro país pues mira por ahora tenemos pocas novedades porque la verdad que hemos empezado hace una semana las excavaciones y bueno el perfil que hay que bajar o sea el sondeo la ampliación que hemos planteado para poder ver el acceso a las escalinatas es bastante grande tiene ocho metros de largo y bueno va a llevar supongo que hasta final de mes tendremos resultados que nos permitan presentar muchas novedades prácticamente hemos excavado la mitad del relleno hemos documentado parte tenemos una estructura medieval justamente encima del edificio que ya hemos documentado dibujado fotografiado para poder desmontar y seguir trabajando hasta ahora bueno pues la cerámica continúa apareciendo en grandes cantidades como nos venía ocurriendo anteriormente hemos vuelto a documentar cerámica griega con bueno algunas pintadas con una tiene una cara femenina en el fondo de la copa y así entre las novedades más significativas bueno pues nos ha aparecido un crisol que son son recipientes que se utilizan para la fundición de los metales en este caso para el hierro es una pieza que está fabricada en cantería en piedra la piedra está vaciada y se utiliza como contenedor para la fundición del metal ese es el elemento así un poco más que abre una nueva vía de trabajo porque bueno ahora ya sabemos que debe de existir un pequeño taller en el que se llevará a cabo este tipo de tareas nada más que deciros que nos vamos con esta canción con este Return of the Sea King nos vamos con hasta la semana que viene agradeciéndoos vuestra presencia deciros que se sabe muy poco de Tartessos y por eso donde no se sabe porque ni siquiera se ha traducido del todo su idioma sus escrituras que algunas hay algunos grabados donde no se sabe a ciencia cierta entra la leyenda entra la especulación y entra el misterio pues en este caso reivindicamos por supuesto la arqueología en nuestro país reivindicamos las historias interesantes aquí han surgido varios argumentos para varias películas a esto lo cogen guionistas de Hollywood y por supuesto que hacen grandes obras ¿se harán? supongo que sí salen novelas también de lo que hemos contado hoy así que interesémonos más apostemos por la arqueología apostemos por lo que tenemos en nuestras fronteras que no es poco y muchas gracias a todos nos vemos dentro de una semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.